Para mí es un inmenso honor poderle dar la bienvenida a este pequeño grupo que el día de hoy nos acompaña en la aldea de Ezequiel, San Mora, en Villa de Cura. Vamos a hacer un conversatorio en el tema de la discriminación, cómo atacar este flagelo que hace tanto daño a la sociedad. Para ello, contamos con unos invitados de lujo que nos llegan desde Valencia, en el estado Carabobo. Ellos son cultores, son luchadores sociales, que trabajan con el arte y con la investigación comunitaria para hacer un cambio social importante. En esta mañana, quien tendrá la responsabilidad de orientarnos en esta materia es el artista plástico, culto e investigador, Manuel González, junto con sus compañeras que también en la que irán presentando a continuación. Vamos a darle sin más preámbulos, la palabra y el micrófono al compañero Manuel González. Gracias, Gismar, una vez más por la invitación. Ya es la segunda vez que estamos aquí en Villa de Cura compartiendo con nuestra gente de Aragua. De verdad que es fascinado con el paisaje, con las aldeas y todo esto. El preámbulo de nuestra constitución, hermosísimo, leo, voy a leer una parte nada más. Dice, con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática. Democrática, lo que sí, vemos, ¿verdad? Varios, democrática. Participativa, donde todos tenemos derecho a participar. Y protagónica, porque los protagonistas somos los ciudadanos y las ciudadanas. Y es la parte más importante, multiétnica y pluricultural. Multiétnica, diferentes etnias. Y pluricultural, muchas culturas hay aquí en Venezuela. Y el artículo 21, que yo lo tomé de acá, fíjense que lo coloqué en uno de mis pendones, que les traje a los muchachos de Ecuador, que han donado por nuestra fundación para la televisora Zamora TV. Dice, todos somos iguales ante la ley. Eso está en el artículo 21 de la constitución bolivariana de Venezuela. Todas las personas son iguales ante la ley. Y empieza a hablar. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular, menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de derechos, libertades de toda persona. Pero cuando hablamos de discriminación, les decía yo que discriminación es muy amplia. Y yo voy a tocar puntos de que justamente toca ese artículo 21. Por ejemplo, la discriminación étnica. Porque a partir de ahí es que nuestro colectivo, la Fundación Moriza Osun de Venezuela, nuestro movimiento afrodescendiente, empieza a luchar. Nosotros empezamos a luchar por el tema de la afrodescendencia para que hubiese un reconocimiento de los derechos de las personas con una tesis de piel oscura, y unas facciones afro, en este caso una nariz grande, unas condiciones de afrodescendencia, para hablarlo claro, los negros, los negros y las negras, que se reconocían y que se nos respetaban. Empezamos a luchar en conjunto con el diputado Moestro Ruiz, que por cierto fue nuestra sede varias veces, ¿verdad? Candelaria, Candelaria Marquio, una de nuestras voceras, Yurayma también muestra nuestra vocera, que nos acompañan hoy. Son protagonistas de esto que hacemos en nuestra Fundación, que es la lucha contra la discriminación. Empezamos a luchar entonces con el diputado Moestro Ruiz, en Valencia, y empezamos a generar una onda expansiva por todo el Estado de Carabocco. Hicimos asambleas en el sur de Valencia, hicimos asambleas en Tortocabello, Morón, en Carlos Arbelo, en San Joaquín, y llegamos nosotros a hacer en Mariara, muy cerca de acá de Arába, solicitando que se aprobara la ley contra la discriminación racial, pero que en ese entonces, quien llevaba la tuta en el movimiento fue el centro. Estaba Aristóbulo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, y bueno, todo eso fue acelerando el proceso, y de verdad que nosotros recibimos mucho apoyo, tanto de Aristóbulo como de Moestro Ruiz, y fue aprobada la ley. Pero la ley, una de las discusiones que nosotros dábamos al interno, era que se quedaba solamente en el tema del color de la piel. Yo siempre sacaba a la luz pública. Bueno, y es que no hay homosexuales afrodescendientes. Es que el tema del VIH, que por cierto los afrodescendientes generalmente son los más atacados con este flagelo, ahí hay discriminación, la discriminación por las personas con VIH. Eso no es discriminación. Y entonces, el diputado siempre trataba, no, 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 pero no, no, porque es que nos dispersamos, solamente esto, porque solamente era la lucha que le interesaba en ese momento. A partir de ahí, nosotros como movimiento social, decidimos abrirnos, en el sentido de que, bueno, nosotros necesitamos que realmente se empiece a reconocer el resto de las cosas, porque, y nosotros hablamos hoy de discriminación en cualquiera de sus formas conexas. Hay un sector de Venezuela que cree que en Venezuela hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Todavía hay gente con ese chip metido y eso tiene que sacarse. ¿Y cuáles son esos de primera? Bueno, los primeros son los hombres heterosexuales de T.Clara, ¿verdad? Esos son los de primera. Los de segunda vienen siendo las mujeres de T.Clara heterosexuales. ¿Verdad? Y si tienen plata, ¿verdad? Esos son los primeros. Oídos claros, ¿verdad? Y hay gente que no le gusta que yo le toque este tema, pero esa es la realidad. Todavía nosotros funcionamos así. Y del tercero, entonces, empiezan las categorías, ¿verdad? Y ahí nos metemos con otras categorías de discriminación. Vamos a tocar el tema de la funcional, disfuncional, el aspecto físico. El señor está dando como una andadera. Señor, ¿usted no se ha sentido discriminado en algún momento? Porque andaron como una andadera. No, si supiera que todos los eventos, como en este exacto, me presento con mi esposo y con mi amante. Lo que me llamo en el gimnasio. Mi amante es la andadera. Y no lo acepto ni para allá en el barco. Eso es bonito, qué bueno. Yo tengo un amigo que está en nuestro movimiento, que tiene también una condición, él anda siempre con una muleta. Él es de talla pequeña, lo que llaman por allí en andad, ¿verdad? Pero es talla pequeña. Y tiene una condición, él no camina bien. Y él dice que sí, él sí siente discriminación. Lástima que no lo trajimos hoy. Que siente la discriminación, por ejemplo, cuando va a entrar a... Se va a montar en una camioneta. Ahí, ahí, él se siente discriminado. La burla, el cuchicheo, muchas veces no le dan la silla, el asiento. Hay sitios donde llegan con personas, con las características que ya no... Entonces ellos empiezan a mirar, mira, llego el enano, llego el borobado. Y le empiezan a decir cosas así. Hay discriminación. Pero una discriminación, aquí en Venezuela la discriminación es muy sola, padre. ¿Verdad? ¿Verdad? Venimos de Valencia, señor, parte que está llegando tarde. Ella tiene una condición. Candela, ¿tú te has sentido, en algún momento te sentiste, llegar a sentir excluida, discriminada? Sí. Y fíjense, eso es una particularidad. Las personas que han sufrido discriminación, generalmente, dicen, no, bueno, yo no lo he sentido tanto. Sí, de vez en cuando. Porque nos acostumbramos, nos acostumbramos a que nos maltraten. ¿Verdad? Y ahora, si hay un instrumento legal, de que ya basta. No sigamos en eso. El tema de la religión, yo soy yorubo. Yo soy sacerdote yorubo desde hace 18 años. Es una filosofía africana, viene de Nigeria y por eso el nombre de la Fundación Corisabosum de Venezuela. Esto es lengua yoruba. Como estamos insertos en el movimiento afroesaliente, necesitábamos tener un nombre. Y el nombre que le dimos fue deida del río Oriza Oso yoruba, lengua nigeriana. Es una filosofía que hace poco fue aceptada ante la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Pero nosotros seguimos la filosofía ancestral nigeriana. Yo tengo derecho a lo contemplar. La Constitución de la República Oriana de Venezuela donde dice que hay libertad de culto cultural. Aquí hay discriminación cultural. Nosotros hace poco hicimos una exposición sobre máscaras ancestrales y partiendo de nuestra ancestralidad, los diablos danzantes del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Tenemos o no tenemos que sentirnos orgullosos de eso? Bueno, lo primero que dijeron que nosotros éramos unos satánicos porque teníamos una máscara de llave montada en una pared en una exposición y que los niños no debían ver eso. Y de paso yo voy a decir algo Oriza Oso. Ustedes son medio paisanos a nosotros. Yo soy marroquí y eso es África. Ah, sí, eso es África. Y Marroquí queda en África. Así es. Entonces hay discriminación en este país cultural. Cuando nosotros decimos tenemos una fundación cultural así, pero eso suena como abrujo. Y yo estoy poniendo el ejemplo de esto pero estoy seguro que mucha otra gente en diferentes otros espacios la siente. La siente. Nosotros tenemos voceros, tenemos un vocero estrella, espectacular, se llama Ricardo es colombiano. Y ese muchacho se para aquí y nos habla de fecha por fecha cuando Miranda agarró esto y se metió o divisó el pitillo de este coto. Fecha por fecha la historia de Venezuela se la conoce de Cabo Arrago y es colombiano. En estos días lo invitamos para nuestra consola comunal porque él, dichoso él, es parte de la escuela de formación para el poder popular. Y lo invitamos porque es nuestro compañero de nuestra fundación y aparte de eso está en la funda comunal. Lo traemos, bueno, una señora que se paró la de la ultraderecha, se paró y dijo que ya nos iba a calar en un taller y menos que se lo estuviera dando un colombiano. Imagínate que Dios es el oh gloria y marce simple oh júbilo inmortal y es el de Colombia. Y también lo conozco la historia de Colombia. Así es. No podemos discriminarnos porque usted sea haitiano, porque sea colombiano, porque sea de los Estados Unidos, porque sea... No podemos discriminarnos. Claro. Por eso es que le pueden entregar a veces. Exacto. Porque a nosotros no hay veces. Las a veces se meten también con los turcos. Los turcos. El pechirre. El pechirre. Esa cualquier cantidad de... Eso es un tipo de discriminación que existe en este país y nosotros tenemos que ir labrando ahí para que eso se erradique. Una de las cosas que tenemos que rescatar es eliminar o erradicar la discriminación porque cuando nosotros salimos a otros países somos discriminados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los venezolanos hablamos mal de lo que somos nosotros. Nosotros definitivamente todos lo malponemos. Decimos que Venezuela no sirve. ¿Sí? Yo definitivamente me he sentido muy mal y muy triste ver como en un aeropuerto, en un café o en un sitio en otro país veo un grupo de venezolanos hablando maravillas de esos países que realmente pues sí tienen pues muchos avances pero definitivamente todo lo que su país lo malpone. Cito un ejemplo yo estuve en una plaza en Colombia en Bogotá y cuando llego a Caracas yo digo pero es que la plaza de Caracas ¿sabes? es mucho más bonita que la que estaba allá. Entonces a veces dejamos de ver lo que tenemos aquí adentro y nosotros mismos nos discriminamos nos criticamos lo que hacemos es tener una guerra entre uno y otro para que alguien gane y decir ese es el que tiene la razón y nadie está ganando estamos perdiendo todo lamentablemente la discriminación nos está llevando aquí en Venezuela a de verdad una instrucción social. Igualdad de género hay mucha discriminación ella me decía el maltrato a la mujer nos invitaron creo que el último de este mes estamos dando un taller en conjunto con el Ministerio de la Mujer en Valencia ojalá pudieran acercarnos y vamos a tocar todos estos temas pero no vamos a enfocar mucho en la igualdad de género ¿por qué? porque nos invitan porque en nuestro colectivo hacemos valer el derecho de todos en especial a la mujer porque si hay una discriminación por el tema del machismo todavía sigue habiendo mucho maltrato no solamente físico sino verbal incluso a la mujer todavía la siguen viendo como gesto sexual todas esas cosas que nosotros sabemos psicológico ¿verdad? no hay equidad de género a la hora de cargos no la hay aunque no digan la constitución tiene que haber una paridad ¿verdad? donde la mujer tiene que tener igual 50 y 50 asamblea nacional debería haber 50 es más que este país fuera más hermoso te lo juro ¿por qué? porque la mujer tiene esa sensibilidad muchas veces ahorita hay un tema que se está discutiendo con respecto a género también género sexo diversidad y estoy seguro que si hubiese más mujeres ahí que son madres que entienden el tema de lo que significa para un muchacho o para una persona venezolana venezolana esa condición entonces lucharía por ese por ese derecho derecho a casarse derecho a ser venezolano igualito de primero como el escarrafón que les dije de primer rango hasta que no hay equidad de género y entonces seguimos con el tema de la igualdad el socialismo la cosa no nos caigamos a coa no nos caiga no nos sigamos mintiendo aquí para que de verdad haya una lucha hacia el socialismo tenemos que ser realmente iguales tenemos que ir hacia la igualdad de derechos justicia social para todas y todos no para un sector en específico no porque usted no entienda no crea no sienta no padezca una situación no por eso usted se va a poner en contra de aquellos que la padecen yo siempre se lo digo se lo acabo de decir a los diputados quien es mi amigo pero tuvimos esta diferencia ¿por qué? porque no cree en la sexodiversidad yo sabía que ustedes no lo iban a recibir pero eso no fue porque yo me iba a parar ahí y los iba a insultar porque yo soy revolucionario pero yo no me le caigo a nadie porque a mí me enseñaron a mí hubo un señor que me dijo hombre venezolano usted ahora es Chávez mujer venezolana ahora usted es Chávez entonces yo me sentí en ese momento como que me dijeron homosexual venezolano usted a mí me es Chávez y yo me siento con la suficiente moral suficiente derecho y me conozco esta constitución como para exigir mis derechos yo tengo derecho a casarme a tener hijos a mí me encantaría tener muchachos es lógico que no puedo adoptar un bebé ahorita porque las condiciones es más que lo primero que dirían que yo soy un averrado el problema nos radica yo digo que es en la constitución hay algo que todavía que ese imperio todavía manda que es el imperio romano que dice la gente que decayó pero sigue en su curso así es y ese imperio es el que se impone ¿por qué? porque religiosamente ustedes no son aceptados y es y estamos en una sociedad que está en la lucha hacia la igualdad de derechos entonces ahí en ese sentido el imperio hay que destruirlo entonces esa es la lucha porque yo no soy partidario de ningún imperio yo creo en la igualdad y en la justicia social yo creo que cada venezolano cada venezolano indistintamente de su condición sexual indistintamente de su cultura indistintamente de su posición política partidista que vamos para allá tiene derechos entonces ya hablamos del tema de igualdad de género que ahí entra incluso el tema político concha de que que parece mentira que las personas que deberían estar luchando por esto son las que están cerrando esa vista pero bueno una discusión que tenemos que dar política partidista ideológica política partidista tema muy ágido ahorita sobre todo como están las cosas donde la escuadra chavita ¿me entienden? y resulta y tal que la constitución bolivariana de Venezuela habla de pluricultural mutiénica no se permite discriminación de ningún tipo y caemos en la discriminación discriminación de ambas partes de ambas partes porque yo he visto cosas en Facebook horribles de ambas partes para que sea mundo debe tener un equilibrio porque no puede ser de este lado tan ni de este lado ni tan ni tan de un lado ni tan del otro hay un símbolo eso que usted está hablando ayer su palabra vaya por delante hay un símbolo africano que lo han querido vender como como chino que es el yin yang bueno eso es africano eso es yurubá mitad rojo mitad negro dentro de lo rojo un punto negro y dentro de lo negro un punto rojo eso en nuestra filosofía se llama opara pop nosotros hemos logrado lo inimaginable ella es de oposición y ella es chavista yo soy chavista y él es de oposición y estamos trabajando en función de la reconciliación y la igualdad de derechos y la justicia social en Venezuela el que sepa lo que es la justicia lo que es la justicia social socialismo cierto o falso eso es justicia social y ella siendo de oposición ella lucha diario y me consta ¿no? consta en nuestra comunidad mucho más que los señores de la OVCH que viven saboteando el pensamiento hay de toda la vida del señor hay de toda la vida del señor ¿qué debemos hacer? vamos a respetarlo y es lo que hacemos vamos a respetarlo nos respetamos juntos y trabajamos muy bien excelente y tal es así que ayer se salió de su partido y ahora le vamos a abrir una red ella misma ha decidido salirse de su partido yo digo bueno es la mejor decisión que usted tomó vamos a crear una cosa nuestra donde no tengamos que ver con la ultranza de ella la ultranza acá porque están errados ambos y ya están obstinando a Venezuela y la gente ya no quiere saber nada de ello vean las encuestas de Oscar Cheney que es uno de los más serios Interlace Interlace a mí me fascina escucharlo a él y le digo escuchen porque ese tipo no se pega sí, es verdad y que dice que ya casi el 60% o más de la población venezolana es Nini no quiere saber ni con aquí ni con allá porque se están poniendo fastidiosos y no están practicando lo que tanto viene diciendo unos están por una intención estrictamente monetaria capitalista porque ellos quieren la libre empresa la libre empresa la libre empresa y no tienen que al ser humano y los otros hablando del ser humano al ser humano y están aplastando maltratando su militancia la arrogancia el egoísmo el sectarismo y todo aquello ¿en qué creemos? tiene que salir una nueva venezolana una nueva venezuela que de verdad apunte hacia la justicia social hacia la igualdad de derechos no hay una igualdad total eso no existe nosotros somos luchadores de la diversidad defensores de la diversidad en que yo tengo una nariz chata o media chata porque tengo un accidente tengo dos fracturas usted la tiene como la tierra usted tiene un color de piel yo soy homosexual usted es heterosexual yo soy chaveta yo soy carajito usted es magallanero usted le doy tigre de al agua y dice aquí cabemos todo magallanero epa usted es magallanero me caía bien no voy a llorar no voy a llorar no voy a llorar ese es el ejecutado de venezuela y usted es opositora y yo soy opositora y usted es magallanero si es magallanero como decía maneiro el encuentro de los iguales el encuentro de los comunes hay mucha más gente la que piensa como nosotros de la que nosotros nos imaginamos y en eso estamos ahí está él que es mi mismo opositor y entonces yo le invité chico vente para acá para que veas de qué se trata de que cuando yo hablo de patria tú no te vas a molestar porque vas a entender cuál es mi visión de la patria ¿verdad? y tú sabes cuál es nuestro accionar hasta ahora ¿cuántos años tienes conociendo? 10 años 10 años ¿y cómo has visto tú que funciona la fundación? o sea ha ido creciendo realmente fue algo fue una idea que muchas preocupaciones crearon una idea y esa idea se generó o sea se transformó en una fundación y el tema ancestral el tema yoruba y viendo las necesidades del colectivo nos hicieron converger o sea todos estamos en el mismo propósito todos estamos en un mismo punto porque todos buscamos eso o sea todos los que estamos dentro de la fundación todos los que estamos en este estilo de vida yoruba ¿sí? entonces claro ha sido realmente de menos a más y va a ser y ha sido un efecto multiplicador de hecho yo tengo amigos en Maracay que ellos pues militan en un partido político y yo les he hablado de las experiencias que vivo y que se viven en la fundación y que se viven en la casa y pues ellos tienen la intención en algún momento de ir a visitarnos o ir a visitar a mi padrino porque es mi padrino Manuel González y pues y ver que esta experiencia es lo que él está haciendo a la comunidad y como eso ha ido cambiando ¿sí? esa mentalidad de odio y de guerra entre uno y otro donde definitivamente tenemos que trabajar en un o sea por un fin como la verdad que ha sido exitoso y pues yo soy uno de los que siempre le he dicho tienes que dejar algo por eso veo que todo esto se está documentando porque obviamente no somos eternos y esto es algo que tiene que seguir de generación a generación la verdad que desde mi punto de vista por eso estoy aquí soy testimonio de que nuestros pensamientos políticos son distintos pero nuestra finalidad es la misma excelente dos cosas uno nuestra fundación una de las cosas que más hace cultura y ellos vieron tuvieron la oportunidad de estar en dos ensayos de dos grupos de teatro diferentes que tenemos nosotros no estamos chachareando y así fue como nos ganamos a ayuda y empezó a cocinarle a los muchachos y esa idea era comida para que con una payapa casi 60 personas y dale vale vale ahorita nos acabamos de presentar en Valencia dos obras simultáneas son un trabajo enorme más los murales ahorita vamos a empezar a hacer unos murales que tienden hacia la reconciliación hacia la igualdad de derechos así que la gente reflexione hay una frase de Che que a mi me encanta la llevo aquí en el alma y se la digo a toda la gente que realmente dice ser socialista el socialismo se lleva en el corazón y en el alma no en la boca para vivir de ella bueno le damos las gracias a quienes nos acompañaron nuestros amigos y familias cercanas este material va a estar disponible próximamente en las redes sociales para que lo reputemos y lo compartamos con nuestros seres queridos nuestros amigos para finalizar vamos a hacer unas pequeñas actividades una de ellas va a ser rifar unos pequeños libros con preguntas que para verles haga acá sobre el tema a quienes prestaron atención luego de rifar luego de para estos libros vamos a salirnos del salón para que el compañero Manuel le realice la pintura corporal a nuestro amigo Luis y luego vamos a disfrutar de las fotos con esta actividad entonces vamos a comenzar con la primera pregunta Manuel que les puedas hacer para rifar el primer libro que es un librillo sobre las seis banderas sobre la colina cultural a quien responda correctamente una frase por favor una frase se van a notar con nosotros en la lucha contra la discriminación y el racismo ganaron ganaron todo ahí parece que es difícil pero lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a repetir una pregunta y quien levante la mano primero es quien se lleva con otra pregunta todos somos iguales hacia la ley cuál fue el artículo 21 perfecto pero todavía quedan tres oportunidades por acá vamos a ver con otro segundo y vos decís un cruzado no me estás discriminando hay que alegrarse a los igualadores está promulgada la ley contra la discriminación racial en Venezuela no no había ley orgánica contra la discriminación racial ese es mío entonces yo dije que sí claro no se lo que me lleva todo tengo la ley tengo la ley de tierra tengo ese tengo el de la un muerto en el derecho quien nombra aquí cuatro tipos o cuatro formas de discriminación que existen en la historia vamos a darle chance a ellos nombre cuatro cuatro formas de discriminación política racial racial de género de género y y ¿por qué? tranquila la gente está presionando te faltan una hay se me fue una onda de tu te faltan hablamos de nosotros de nuestra fundación el nombre ah bueno sobre la cultura la cultura que se ganó se ganó por finillo ah viste y tú ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿de incriminación? nos quedan dos vamos con otra pregunta bueno esto vamos a unirlo en estos dos para que sea una última pregunta tres preguntas ok gracias tres preguntas eh en qué parte de la constitución venezolana habla de que nuestra nación es pluricultural y multietnica ya usted participó bueno ya estamos incriminando ya estamos incriminando yo pregunto ¿estamos de acuerdo en darle los libros a la compañera? sí sí gracias 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 bueno compañeros gracias nuevamente por haber estado acá agradecidos con Manuel González con su colectivo que hoy los acompañó como representación este material a la exposición de ustedes para que nos puedan multiplicar y dejemos atrás este tipo de problemáticas sociales como son en este caso la discriminación muchísimas gracias gracias a él y cualquiera de sus fuerzas gracias a todos gracias a todos que nos acompañó que nos acompañó con su colectivo y que nos acompañó con su colectivo y que nos acompañó a la exposición Gracias.